No hay jugador tan importante para su equipo como lo es Rodri para el Manchester City. Y es que ya lo dijo Guardiola tras ganar el triplete el año pasado. Todos hablan de Haaland, pero sin Rodri esto no habría sido posible. ¿Pero qué le hace tan imprescindible? Pues hay varios datos que lo explican. Y es que tiene el récord de más partidos seguidos sin perder la Premier, con 62. De hecho, la última vez que perdió un partido fue contra el Tottenham, hace más de un año. Y dirás, bueno, el City tiene muy buenos jugadores, seguro que han ganado algún partido sin él. Pues no parece. Y es que el City ha perdido cuatro partidos esta temporada, todos sin Rodri en el campo. A esto hay que sumarle que con Rodri en el campo el City marca 2,72 goles por partido, mientras que sin él son 0,25. Está claro que el City tiene Rodri dependencia. Y es que el jugador español no solo mejora a sus compañeros con sus pases y recuperaciones, sino que también da asistencias y marca goles. Algunos muy importantes. Jugadores así hay pocos y no se les reconoce lo suficiente.